Hola, hoy voy a estar yendo a la graduación de mi Befo, mi mejor amigo, mi alma gemela. ¿No es bien raro de que cumplamos años el mismo día? No sé si sea coincidencia, el caso es de que su graduación es mañana. Me voy a ir a su casa desde hoy, así que acompáñenme a irme a la casa de mi Befo para mañana ir a su graduación. No me he maquillado desde que me fui a hacer los piercings. Yo digo que si me maquillo ahorita, me van a quedar más chidos los piercings en mi cara. Ya tenemos confianza. No. Así que les voy a contar. Acabo de ir al baño a hacer de dos y no había papel. Solo había hojas blancas. Con eso les digo todo. No mames, cabrón. Sigamos con el maquillaje, por favor. Yo he querido trabajar de botarga de Simi, pero yo creo que si estuviéramos con nieve. Estúpida. Sí, trabajaría de botarga de Simi, porque ahorita como estamos aquí en Cancún, me voy a estar metiendo en esa cocina, en ese horno. Bueno, ahora no me quiero hacer el mismo delineado de siempre. Hoy vamos a usar sombritas. Ni siquiera sé por qué me arreglo tanto, si solo voy a ir y ya, pero bueno. Ah, porque voy a cobrar mi beca. Vamos a usar la paleta mía. Bueno, ya una vez enchinadas las pestañas, quiero hacer como un círculo, pero no tan cerrado. Ahorita van a ver. De esta paletita voy a usar el color Ridicule. Lo que quiero hacer es como tipo un medio círculo. Algo así. Y difuminamos para adentro. Estoy viendo la de Euphoria. Yo sé que la estoy viendo tarde, o sea, esto salió hace quién sabe cuánto tiempo. En TikTok les comenté que pues a mí me gusta ver las cosas en orden, entonces todavía no me tocaba verla. Yo siempre digo como de que, ay, voy a verla. Espero que no me salga un pilín a los cinco segundos. Y eso pasó justamente en el primer capítulo. Y creo que en cada capítulo aparece un pilín. Fuera de eso, la serie es buena. Ahí está. Y ahora con el color negro voy a intentar hacerme lo mismo, pero más pequeño. Y ahora en la parte de en medio quiero ponerme algún brillo, pero espero que no lo cague todo. ¡Listo! Lo único que me faltaría sería ponerme pestañas. No me puse nada en el hocico porque voy a estar todo el rato con cubrebocas y caminando. Se me va a embarrotear todo. Empaque todo lo que voy a llevar. Les voy a mostrar el outfit. El pantalón. Todo esto es una faja. Esto me está asfixiando. Me voy a poner mis botas. Están ya todas feas, pero pues ya llevan un tiempito aquí conmigo. Ya ando re bien. No, la bestia, son las 11.20 y no he comido. Voy a comer rápido y ahorita me voy. Ya les grabo cuando está en su casa. No. Hola. Ay, mierda. Está manchado. Acabamos de llegar a la casa de mi befo. Me duelen las patas. Ahí está él allá. Ay, cómo chingas, hombre a la verga. Retiré la beca y gracias, güey. Me andaba cargando del pelo. Qué pinche vergüenza me da. Me gasté como 500 baros. ¿Dónde los pongo? A ver. Este es el primero, del Kermitz. Costó 130 baros. El otro es de, creo que es de Snoopy, no sé. Se supone que era un crop, pero como a mí no me gusta usar tallas chicas, pues me agarré las dos extra grandes. A mí no me gusta enseñar la panza de chelera que traigo. Después, un top, porque no tengo. Está bueno. Y un par de lentes. Estos son los que yo traía. Me agarré estos, 50 baros y estos, 50 baros también. Ya, agarramos nada más, vean. Ahorita me voy a bañar. No te escuchas, güey, pero estás lejos del micrófonito. Vete mucho a la goma. Porque huele a culo. Porque huelo a, ya saben. Ay, ya, de mis piecitos. Te sientes rico cuando te quitas esas botas, güey. Si alguien va a tres hermanos, no compre estas botas. Unos momentos después. Ay, como chingas. El más aguado del condado. Vamos a jugar flipa. Y ya. Ah, no lo presenté, vino, Anthony. Vino. En ese 20, güey, se murió un... ¿En ese 20 se murió una rata? ¿Aca? ¿O dónde? ¡La rata! ¿Esto es real? Dijo eso. ¿Esto es real? Nuevas noticias. Hay una rata aquí en la casa de mi befo. Vamos a ver qué onda. ¿Qué pedo? Y la volteó, la dejó así. Acércate ahí, está ahí abajo. Ah, chale, está muerta. Está grande. No, no está tan grande. Está como así. Sí, está grande, güey. Bueno, ahí está el bro. Ah, ¿y qué tal si corre? No, voy a estar en el barrio. Está difícil. ¿Está tronando? Sí. Bueno, ya después de este inconveniente, estoy jugando God of Wars. ¿Dónde está el Kratos? La neta, está bien chido. No sé cómo hacer para que me vean jugar. Los podría poner aquí. Ahora, vente, vente. Sobre, sobre. Sopas. Me los eché a todos. Bueno, y eso es lo que he estado haciendo. Nos vemos mañana. No. Al día siguiente. Hoy ya es jueves. Ya es el día. Son las cinco y media de la mañana. Se supone que me iba a levantar a las cinco, pero me di media hora más y me tengo que apurar. Me voy a bañar y ahorita empiezo con el maquillaje. Ya estoy ready. En mi ticket van a ver cómo me maquillé y cómo me arreglé. Speed run de outfit. Me puse esto. Sí, el viento huela a mi vestido que no se me vean los chones. Y la bolsita que me prestó la mami de mi Befo y los lentes que me compré ayer. Ya nos vamos por allá. Sean bienvenidas, bienvenidos. Lentes Bautista. Comenzamos la vuelta. Uno, dos y tres. Muchas gracias por asistir. Y a mí qué chingados me importa. El bicho feo ese. ¿Qué te pasa? Tiene piedrita el bicho. Está vacío, güey. Pues eso fue todo ya por hoy. Ahorita me arreglé para ir a un convivio que invitaron a mi Befo y me voy a ir con él. Y ya es todo. Ya fue toda la graduación. Espero que os haya gustado. Denle like, compartan y todo eso que dicen los influencers. Nos vemos en otro próximo video. Adiós.